¡Suscríbete al canal! 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 Creo que esto es todo. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! 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 ¿Alguien de casa? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hey. I read you. What's your situation? No! What the hell's going on? I read you. I read you. ¿Qué fue eso? No fucking way. Esto se sigue siendo peor. 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 Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Te vamos a romper en pedazos! ¡No voy a hacer picadillas! ¡Mi cuerpo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Here we go! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡No me pude! ¡No me pude! ¡No me pude! ¡No me pude! ¡Muede con nosotros! ¡Muérdate! ¡No me pude! ¡Que se escape! ¡No me pude! ¡No me pude! ¡No me pude! ¡No me pude! ¡Es mi feliz día! Oh, nice Oh, sorry I'm present for you Oh, naughty I'm present for you There you go You got me Next Keep coming You got me You got me ¡Suscríbete al canal! 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 Puedes buscar un gran millón. Hay un camino a la parte del lado. Un millón. Abre eso. Y cuidado. Roost out. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hacemos? ¡Suscríbete! 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 ¡Un forastero! ¡Suscríbete! ¡Vamos a romper en pedazos! ¡Suscríbete! 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 ¡Grdc Зем! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí va! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡No me jodas! ¡Qué coño! ¡Suscríbete! 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 ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Tú! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Oh, give me a break. ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Es que se escape! ¡Ahí va eso! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Suscríbete! 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 ¡That hurts! It seemed like you really wanted to talk. How observant, señor. Now, uh... Say... You good smoke? I know those things will kill you. Oh, well... Maybe just untie me, then. Not this guy! Who are you? Stop right there. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.